Cabino Barrera Seis cargadores, le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote, el cuadro abultado, su paño al cuello enredado Calzones de manza, chamarra de cuero, traía punteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guaraches y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba Con una botella de vino en la mano, gritaba viva Zapata ¡Viva! Porque era ranchero y el indio suriano, era hijo de buena mata Era alto y vendado, muy ancho de espalda, rostro mal encacheado Su negra mirada, un aire heredaba, al buitre de las montañas Cabino Barrera, dejaba a mujeres con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos donde él se paseaba, se la tenía sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada Dieciocho descargas de Mauser sonaron, sin darle tiempo de nada Cabino Barrera con todo y caballo, cayó con la balacera La cara de ese hombre revolucionario, cayó besando la tierra La cara de ese hombre revolucionario, cayó besando la tierra Gracias por ver el video